pues esta es la sorpresa que venimos hablando de ella hace mucho tiempo y que le queríamos dar a lucas jiménez de míster online rams tv y entonces yo hoy que no tenía otra cosa mejor que hacer he venido hasta los estudios skyline que es donde graban los programas que luego podéis ver en su canal de youtube míster online rams tv y vengo a molestarle porque es que le está grabando ahora veis que puertas más bonitas son súper finicas yo entro ahora me molesto y ahí está arreglado a ver qué cara pone un montón de sorpresas en este tercer programa hemos estado viajando por diferentes ciudades lo que grabó pues tú tranquilo que yo me pongo por ahí tú tranquilo tira 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 mira qué guapo tío como si estuviese en tu casa que sí que sí que tienes que tienes a otro yo que bueno pues como íbamos diciendo vamos a tener un montón de sorpresas de entrevistas a baterías baterías interesantes muy interesantes tenemos a miguel que tiene ahí un reto pendiente que luego hablaremos un poco de eso y miguel lamas no hoy con miguel con miguel lamas tenemos a miguel lamas a entrevistarlo a madrid y aprovechamos el viaje bueno pues eso como íbamos diciendo tenemos a miguel lamas un chaval de 21 años muy muy interesante que en breve vais a ver el vídeo como no interesantísimo lo que está haciendo miguel lamas y fuimos a hablar con el veterano carlos gamón que está actualmente de gira con dani martín y también nos contó un montón de cosas en ese estudio caray qué susto esto porque sé que pone yamaha y estos son los mejores haciendo estas cosas pero esto te has traído tú de la play eso es la aplicación que te hablé el otro día para bueno pero esto suena es que yo estoy tocando aquí solo suena a plástico nene yo me he puesto los auriculares a vale por favor no pero tú sigue perdona tú sigue 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 nada seguimos y sigue sigue bueno como vimos ya no te acuerdas no carlos gamón carlos gamón que estuvimos y el teleprompter que lo tiene escrito ahí se ha movido un poco yo la vista es lo que tiene pues eso carlos gamón que estuvimos visitándolo en madrid en unos estudios muy rodeado de cantidad de naturaleza de lo pasamos genial lo pasamos genial arrastramos un sofá me acuerdo además del estudio hasta volverlo en posición naturaleza cuando dice naturaleza es plantas plantas esas cosas de esos bosques aún quedan vivos que no sé yo no estoy yo no estoy lucas no no estoy vale cualquier cosa me dices pero no le des otra vez al platillo que no veas si bueno pues eso es que ese tipo de sorpresa si no te enteras pues menudo susto lucas yo no te entrevistado en la radio verdad no que es que te entreviste ya que estoy aquí pero bueno estaría mal porque es que yo la batería no que yo no paramos de hacer entrevistas aquí me hace ilusión lo que hacéis aquí son charlas entrevistas te voy a hacer yo una de las que tenéis aquí son charlas perdona eso sí que es la batería vale lo tuyo es entrevistar y venga bien eso pues acaba que te entrevisto ahora mismo va bueno arrancamos con la tercera edición a ver lucas es que estarás de acuerdo conmigo te lo he dicho hace un instante pero estarás de acuerdo conmigo que yo te traje al programa te invité al programa tú sí sí yo voy tal y yo estoy presentando lucas jiménez como batería o batería profesional que es un referente para todos baterías de este país y fuera de él y tal pero esto a lo mejor la gente no acaba de creérselo porque yo invento muchas cosas entonces por eso lo de sentarnos aquí un ratito y aprovechando que estamos en este estudio maravilloso y que dirías tú vamos a vamos a hacer vamos a hacer una pequeña biografía te parece para que los oyentes del programa puedan conocerte un poquito mejor a ver lucas jiménez batería se hace o nace y esto es una pregunta de pedro ruiz total pero totalmente no me ha gustado adelante nace nace realmente no estaría aquí no está clarísimo como batería tú que en qué momento te das cuenta que quiere ser batería desde empezar a dar golpes desde muy pequeño o sea yo recuerdo con 34 años que andaba pegando ya cacharrazos por ahí en casa sí que viene de herencia mi padre era músico era batería y yo de pequeño ya tenía esa pasión esa ilusión por dar golpes sobre todo a principios no tiene noción de lo que está pasando y no pegar cacharrazos golpes y bueno alguna que otra bronca me llevaba por algunos golpes ya pero yo esto o sea porque a mí me pasa por ejemplo en el mundo de la radio me preguntan o me preguntaban y tú en qué momento decides ser profesional yo no lo decido y me llama y dice pues te vamos a pagar por hacerlo en ese momento me considero profesional porque cobro por ello tú en qué momento dices voy a dar golpes y quiero cobrar por esto hay momentos que tomó esa decisión yo estaba haciendo otro trabajo laboral y digo pero no era vigilante de seguridad y a nene vigilante de seguridad si no me tienes trazo hice un poco de todo yo creo que como todos tuve mil trabajos y en esa época que era cuando todo fluía hay mucho trabajo pues iba de otro y al final yo ya tenía claro que quería ser músico y sobre todo batería y cuando tomé esa decisión lo de la profesión vino luego a posteriori evidentemente porque es una cosa que te tienes que trabajar estudiaba 10 horas diarias y una cosa me llevaba a otra empecé tocando en clubs en jam sessions donde iba y te presentabas allí y entraba llegaba y me apuntaba en una lista y me decían pues si te avisaban y tocaba un tema de blues tocaba un tema más jazz un tema de pop y ahí me fui formando luego llevaba información a mi local de ensayo y ahí me pegaba 10 horas todos los días y porque tú has tocado con dime nombres gente con la que hayas tocado pues he tocado de todo de gente muy conocida a gente no conocida y músicos de todo tipo y cómo llegas a ellos a través de esos james session exactamente por eso anunció en el periódico señorito guapo se ofrece para la batería si ya te he visto si no lo te he visto no te he visto y otros anuncios del periódico bueno pues ponía un anuncio buscando grupo cuando todavía no pues era amateur en ese sentido que aún no había dado ese paso profesional aunque me dedicaba ya tengo como te digo 10 horas diarias a la batería entonces ponía algún anuncio luego iba a las james contactar y hacer círculo círculo de amistad de músicos y una cosa te lleva a la otra entonces me empiezan a llamar y a partir de que hago el primer trabajo importante que se fue en el año 99 con la gira de luis jack de luis jack si directamente estaba haciendo blues tocando con amigos y uno de los músicos guitarrista jordi armengol no ofrece entrar en la gira de luis jack y a partir de ahí hay un antes y un después y es cuando arranca mi trayectoria profesional que bueno como dices tú que y lucas jiménez ahora mismo está viviendo el momento más dulce porque este proyecto de míster online drams tv es un proyecto tuyo junto a van producciones pero es el momento más dulce de lucas creativo yo creo que sí y como músico como músico también lo tienes todo lo mismo lo tengo todo y te decir por qué nivel porque además no hay nada como hacer algo para ti con esa ilusión con esa dedicación con esa creatividad no entonces cuando tú tienes algo claro y peleas por eso que es tu historia más que pelear trabajas con esa ilusión lo mismo cuando trabajas para un artista que te puede tocar depende el estilo te puede gustar más o menos o aguantar al artista o no depende de su carácter que cuando haces una cosa totalmente para ti y además esto es como una familia nos hemos junto a un equipo maravilloso grabar en producciones con tanto con miguel vals como con santi como contigo que nos ha dado una oportunidad también ahí estamos en el 80 esto lo sabes somos la emisora de la buena música esto sí con esto es incontestable una canción que te haya marcado a ti de los 80 y que no dejarías de tocar don't give up don't give up de peter gabriel es un tema que y una que hayas tocado mucho que no volverías a tocar a ver qué vas a decir que estoy en mi 80 si hazlo valiente si no te ve nadie ahora el tractor amarillo eso lo has tocado si cuando empezaba con las orquestas de baile esa era la época además en el cual te venía llevas tres horas tocando y tenía el típico de pueblo y el puesto en el tractor amarillo otra vez digo otra vez y lo hemos tocado seis veces ya llega a tocar muchísimo pero bueno fue es parte de mi formación bueno pues con el tractor amarillo lo vamos a dejar ahí el titular sería lucas quiménez ha tocado el tractor amarillo y no una vez sino muchas veces no 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 dejaremos este titular no soy tan malo no soy tan malo como para dejarlo para la gente ya la escucha a la radio entonces no lo voy a editar esto no se va a quedar el tractor amarillo sí sí no tengo vergüenza por decir que tocar el tractor amarillo bueno amigos hoy queríamos hacer algo distinto llevamos tiempo diciéndole a lucas que le íbamos a dar una sorpresa y creo que la sorpresa ha llegado hoy hemos conocido un poco más a uno de nuestros colaboradores que no es habitual también os digo una cosa es que el resto de colaboradores del programa no tienen vida ni historia interesante entonces hemos cogido al que mejor podía expresar y contar todo esto así que lucas gracias amigo la semana que viene ya te vienes al estudio aquí se está cómodo pero es que yo en mi terreno estoy mejor me gusta me gusta tu estudio es muy raro la noche es para mí con miguel con banco de pruebas bueno nos encontramos aquí en este fabuloso banco de pruebas de ras drums y con materiales muy muy acertados además y sobre todo especiales y tenemos aquí a manuel ibáñez fabricante que tal manuel como estás encantado de estar aquí con vosotros y bueno explicanos un poco porque yo estoy totalmente alucinado con este trabajo que has hecho pues te cuento mira esta es nuestra gama de productos estas tres cajas que tenemos aquí esta que tienes en la mano es guillotine es la más alta de gama luego tenemos aquí diamond y energy son tres cajas muy diferenciadas y bueno especialmente voy a centrar la que es en la mano es una caja realizada en fibra de carbono y que hablar estos materiales compuestos nos ofrecen por muchas ventajas frente a otros materiales como puede ser la madera no les afecta la humedad nos afecta la temperatura con lo cual la membrana siempre va a estar más estable y aguanta mejor la afinación cierto sí también y además nos permite la configuración de estos materiales como es un material laminado nos permite trabajar de la forma que queramos con el material para lograr ciertas ciertos parámetros acústicos entonces en este caso hemos conseguido con nuestro sistema rc que lleva esta caja que la membrana vibre condicionada con nosotros a lo que nosotros queremos entonces logramos ciertos modos vibratorios y otros los eliminamos a voluntad luego los acabado la medida 14 por 5 y 14 pulgadas de diámetro por 5 de altura y bordones bordones tenemos ofrecemos tres el pur sound el fat cat y luego tenemos otro de fósforo bronce es bastante desconocido pero que también funciona muy bien eso también supongo que afecta evidentemente a lo que es el si efectivamente luego son otras ventajas que son altamente configurables en la web la gente puede elegir los aros que quiere puede elegir los bordones la membrana que va a colocar a su caja etcétera pues bueno te voy a proponer una cosa directamente que tal si grueamos un poco y tocamos un poco con ella parece perfecto sí gracias a ti las gracias a ti con una característica de la prueba y en la caralla que va a colocar la barra de la marca y en la caralla que va a colocar en tiene todo un poco y en todo el lugar de la mira que va a colocar a su caja exactamente a la boca y está bien eso es un poco el ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres estudiar mucho? Yo he estudiado mucho, he pasado muchas horas encima del instrumento, pero siempre de una forma muy hippie. Nunca me concentré en estudiar ni rudimentos ni ningún tipo de ejercicio clásico de batería. Todo ha sido ponerme CDs y sacar temas que me molaban. En verdad, eso fue un poco el método de estudio. Nunca he estudiado rudimentos hasta ahora, que sí que me estoy intentando disciplinar más, pero hasta ahora nunca lo he hecho. Ese ha sido mi método principal de estudio. Sacar música, sacar temas de un montón de artistas. ¿Te viene de espíritu familiar ya el tema de la música? Sí, sí, sí. Mi tío Colas Laje, batería también de Galicia, que toca con un montón de gente y todo eso. Entonces, fue un poco a raíz de verlo a él y de flipar. Yo iba a sus conciertos y flipaba con todo el montaje de lucerío, el sonido tan potente. Él allí subido en una tarima enorme. Yo flipaba. Yo decía, yo quiero hacer eso mismo. Y bueno, por fuerte ahí estamos ahora. Qué bueno, qué bueno. Tus gustos musicales empiezan de muy jovencito. Y a partir de que da más o menos empiezas a definir lo que es, pues yo me siento cómodo tocando este u otro estilo. Entonces te especializas mucho más, lo cual es tu, digamos… La verdad es que especializarme nunca me he especializado en nada concreto. Quizás ahora sí estoy tocando más Onda Jazz Fusion y estas cosas modernas, ¿no? Pero siempre me ha gustado eso. Yo escuchaba de todo. Desde Maiden hasta, yo qué sé, hasta Bee Gees, ¿vale? Y pasando por Coltrane o Charlie Parker, lo que fuera. Entonces, yo creo que eso me ha ayudado mucho a aprender a coger un poquito de cada estilo, ¿no? Y a formar una cosilla. Entonces, ahora sí que estoy tocando más Jazz Fusion, más ese género. Pero bueno, intento ser lo más Torreino posible. Eso está genial. Sí. Supongo que también dentro de los principios hay una cosa que ayuda muchísimo. En casa te ayudaban el apoyo por la familia, por tus padres, que eso es una cosa también fundamental. Porque cuando eres niño empiezas con esta labor de decir, bueno, quiero hacerme profesional, arranco estudiando y una cosa me llevará a la otra. Es muy importante, ¿no? El apoyo familiar, ¿no? Desde luego, desde luego, no. Yo le debo todo a mis padres, bueno, es que desde chiquitito me apoyaron en todo. Es más, me acuerdo cuando empezaba a tocar ya en sitios por la noche y todo eso, que, ostras, de repente se venían y esperaban hasta las 6 de la mañana que tocara, que acabara, desmontaba todo. Bueno, es decir, les debo todo, ¿no? En ese sentido. Qué bueno. Sí. Sí. Luego, recientemente, estabas en Galicia y decides trasladarte a Madrid por ya tu dilatada agenda, ¿no? Sí. Trabajar con artistas, Raymundo Amador… Bueno, háblanos un poco de estos dos últimos años que hemos sido en tu trayectoria profesional, todo ese tipo de cosas interesantes que estás haciendo y sabes, ¿no? Mira, yo estaba viviendo en Galicia, entonces empecé a tocar con Raymundo y con toda esta gente andaluza, ¿no? Con Pepe Bao, que también está en Sevilla. Entonces, había semanas que hacía… dos veces a la semana bajaba Sevilla-Galicia y volvía a bajar Sevilla y volvía para Galicia, ¿no? Por temas de curro también, ¿no? De acabar en Sevilla y tener que hacer algún bolo o alguna grabación o algo en Galicia. Entonces llegó un momento que dije, no puedo más. O sea, no puedo más. Tengo que ponerme en algún punto intermedio que tenga las dos cosas de mano, ¿no? Entonces me vine para Madrid. Y nada, ya una vez en Madrid, pues la verdad… Venirme a Madrid me ha ayudado mucho para ser un poquito más disciplinado. O sea, para obligarme a ir local a estudiar y todo eso, ¿no? Y también el cambio es importante, ¿no? Porque de allí, la verdad es que en Galicia hay muy buenos músicos, hay muy buena gente, pero no se cocinan demasiado porque tampoco hay muchos garitos o entidades… Claro, la diferencia de Madrid que está todo mucho más, pues eso, a nivel de directo, de músico, está todo como más concentrado, evidentemente, en la capital. Claro, sí. Aquí pasan cosas todos los días, ¿no? Exacto. Entonces ese cambio fue importante, ¿no? Y también te motiva. Dices, hostia, eres gente de la leche tocando por los garitos, tocando por ahí… ¡Wow! Eso mola, ¿no? Eso mola. ¿Cómo se organiza, Miguel Lamas, un día normal de trabajo como profesional, tanto desde que te levantas hasta que cae la noche? Ya sea que tengas una sesión de estudios al día, o tengas que salir concierto, o simplemente… Pues no tengo para estudiar… Bueno, así en un 80%, ¿cómo es la agenda de Miguel Lamas en un día en Madrid? Anda, fíjate. Yo intento, no siempre lo consigo, pero intento madrugar. Madrugar, llamámosle, 10 de la mañana, o sea que tampoco es muy exagerado. Eso es un madrugón, ¿eh? Entonces lo que intento es irme al local y echar toda la mañana hasta las… Bueno, en verdad los días que no tengo ningún compromiso, sea eso, curro de grabación o bolo o nada de eso, me echo todas las horas que puedo en el local. O sea, estudiando, tocando de todo. Me echo todo el día ahí. Sí, en verdad, eso es lo que suelo hacer. Tú estás local, tocas, sigues algún orden, tú te lo haces un poco lo que te apetece en ese momento, arrancas y… Tal cual, tal cual. Y eso no está muy bien, en verdad, porque mola, hostia, eso, ser más disciplinado, tener ahí un método quizás de estudio y tal, pero… Que va, yo llego y me pongo discos, lo que llevo haciendo toda la vida, ¿no? Sí que intento de vez en cuando decir, no, bueno, venga, ahora voy a trabajar un poquito de rudimentos, un poquito de no sé qué, pero me aburro rápido, la verdad. O sea, en cuanto llevo… un cuarto de hora… No, otra cosa, ya me aburrí. Yo ya me pongo un tema y empiezo a tocar. Qué bueno. Pues… y así ahora, bueno, tenemos… estamos todos los baterías ahí pendientes, te seguimos por… Últimamente ese es el proyecto este que has arrancado, creo que trigo, cuarteto, se me equivoco, hay unos vídeos circulando recientemente ahora ahí… Sí, los vídeos que he colgado, bueno, pues… Esto… llevaréis un montón de tiempo montando esa historia, ¿no? Como un año de ensayos, me imagino, ¿no? Hablamos un poco. Como que va, tío, eso fue el día anterior a la grabación, nos juntamos varios amigos de Galicia, eso lo hemos hecho en Galicia, ¿no? Nos juntamos varios colegas en mi local, creo que estuvimos una horita y media con mucho. Fueron, bueno, mañana vamos a grabar, ¿no? Yo los llamé la semana entera y les dije, tíos, me ofrece la posibilidad de grabar este domingo, tal, ahí… En el estudio con a mí, o no sé qué… Venga, vamos a tirarlo. Pero es que no sabíamos ni lo que íbamos a hacer. ¿Me estás contando que eso lo habéis hecho de un día hacia otro y habéis grabado todo lo que estás circulando? Sí, sí, pero es que, es más, repito, quedamos el día anterior… Juntamos… Muy poquito eso, medio… Una horita y media, a decir, bueno, venga, vamos a tirar por aquí, por aquí, para allá… Venga, va. Pasamos el tema, sin sualos ni nada. Y luego, al día siguiente, llegamos al estudio y ahí lo tiramos. Todos los vídeos son primeras tomas de… En realidad, el método de trabajo era una toma de contacto y la siguiente ya la hacíamos… Y ya quedaba, pero como… O sea, como lo tocamos, está ahí. No hemos retocado nada ni nada de eso. Impresionante. Está hippie hippie. No, no puedo hippie, pero… Hay un nivel importante ahí. Pues te felicito directamente porque ese tipo de cosas, claro, cuando lo ves así con ese tipo de… Porque hay una labor importante. Evidentemente, soy grandísimo un músico, no cabe la menor duda, pero al ver ese tipo de cosas y en el corto espacio de tiempo que lo habéis hecho, es sin mucho mérito. Te felicito personalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Desde Mr. O'Reilly, ¿cómo no? Bueno, Miguel, y ya así un poco para ir culminando esta entrevista… Sí. Hay un… Todos sabemos que un bajo y una batería es una sección rítmica y cuando tienes un bajista alrededor, que está tocando montillo de ropa y es de esa élite, como estamos hablando ahora, por ejemplo, de Pepe Bao. Claro. Que sabemos que estás ahí constantemente haciendo trabajos importantes con él. Hablamos un poco de los proyectos así que tienes a corto plazo o un poco cómo te organizas con Pepe y cómo es el trabajo con Pepe Bao. Voy a contar, si me permites. Sí. Con Pepe me pasa una cosa. Yo cuando tenía nueve años, escuchaba a Funquillo y decía, ¿esto qué es? Tomarán mogollón, tío. Y desde esa edad lo admiro y lo sigo un montón. O sea, lo sigo tanto que cuando venía a la Galicia a tocar fuera o donde fuera, ahí iba con mis padres, a las pruebas de sonido a las 5 de la tarde me ponía en la valla a flipar allí. Y digo, hostia, Pepe Bao. Entonces, con 11 años, me surge la posibilidad de tocar con él en un seminario que venía él a hacer un masterclass, ¿no? Y me decían, ¿tú quieres tocar con Pepe? Claro. Cómo no. Y estuvo bien porque el Pepe, en verdad, le decían, tío, hay un niño aquí que le molas un montón, que le haría mucha ilusión tocar contigo y no sé. Y dice, el niño, qué niño, qué niño, ese de ahí. Saca al niño, le decían, saca al niño. Y yo, bueno, venga niño, vente, toca. Y dice, ¿tú sabes tocar por bulería? Sí, yo sé, bueno, y tal. Y... Y... Arrancas a tocar y... Ahí arrancamos, ¿no? Entonces, la cosa no debió ir mal de todo, que años después me llamo. No, me llamo y me dijo, tío, con los que suelo ir habitualmente no pueden venir. ¿Te apetece? Sí, claro que sí. Y nada, y a partir de ahí empecé y... Y gracias a él, hostia, le debo todo. Porque él me ha metido con Raimundo, con Miguel Ríos, que ha estado gracias a él también, no sé, con... Con toda la gente que he trabajado a nivel profesional ya de... Ajá, ha sido por Pepe. Sí, por Pepe, todo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por Pepe. Y claro, imagínate la ilusión, ¿no? De decir, hostia, es alguien que yo siempre admiraba y ahora estoy durmiendo en su casa, los niños son como mis hermanitos, ¿sabes? Pues bueno. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien. Entonces, con él le estoy haciendo un montón de cosas, ¿no? Ahora estamos haciendo el proyecto flamenco de él, de hecho acabamos de grabar el segundo disco de él. Ajá. También tenemos un trío más en Fusion con Álvaro Gandul al piano, o Gabriel Peso cuando no puede venir Álvaro. Y... Y nada, y ahora en abril, me parece que es, vamos a hacer una gira con el cantante de Screaming Headless Torso. Grupo donde el batería era Jojo Mayer, o sea, lo que hace es de Jojo Mayer. Guau, 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 guau. O de Jen Lay, que tal vez estuvo después, casi nada. Con Pepe, con Ludovico Bagnone, a la guitarra, animal, y con este tipo. O sea, formato trío y con el... Eso es, formato trío acompañando a este cantante. Estaremos atentos, creo, es una superbanda para verlo en directo. Sí, por aquí, rularemos por España. Qué bueno. Y así ya, para cerrar esta entrevista, aparte del proyecto con Pepe Bao, ¿qué tienes así a...? Pues mira, ahora empezó una gira con un niño que está saliendo ahora a la fama, que se llama Abraham Mateo. Ajá. Estamos girando por España con esto. Y la verdad es que es un proyecto guay, porque yo nunca me había metido en el tema de música electrónica y todo eso. Y he incluido, eso, sección de aparatos Roland, ¿no? Por toda la batería y me estoy poniendo las pilas con ese... con esos cacharros, ¿no? Entonces, la verdad, me está ayudando a eso y, sobre todo, a tocar menos. Yo vengo de tocar en todo muchas historias, ¿tale? Y esto hay que ceñirse un guión muy... Claro, trabajar consecuencias... Eso es, trabajar consecuencias y ceñirse un guión muy concreto, ¿no? Ajá. Interesante, interesante. Entonces, está muy bien, la verdad. Es muy divertido porque llevamos bailarinas y... y todo el rollo. Ahí te distrae la atención ahí el... Sí, sí, sí. Yo estoy encantado, estoy encantado. Fueron, claro que sí. Sí, bueno, y aparte de eso, con Raimundo seguimos haciendo galas, con... con Pepe en un montón de sitios. Ocupado, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, ya sí, para terminar, te agradecemos, como no, esta poderosa entrevista para MrLineLabsTV. Desearte todo lo mejor, que vemos que falta, ¿no? Te hace por ya, por tu talento y tu manera de tocar y personalidad. Y, eh... un par de cositas para culminar. Es... ¿tú qué recomendarías a la nueva generación que viene ahí pisando, chavales jóvenes que se ponen a estudiar? Sí. Tú que lo has vivido de muy cerca y no tan lejos, porque fíjate, ¿no? Sí. Con 21 añitos que tienes ahora, ¿no? Sí, eso es. Fíjate toda la trayectoria que has llegado. De eso podríamos hablar de gente de 50 años de antiguamente. Muy bien. Ese cortito periodo de tiempo, fíjate todas las metas que has hecho consiguiendo por tu gran esfuerzo, dedicación y talento. Claro. Entonces, ¿qué puedes recomendar a pensadores que se inician en este precioso o duro o duro de la batería? Es decir, el maravilloso mundo del show business, ¿no? Exactamente. No, pues que lo cojan con mucha ilusión, con cariño y sin agobiarse mucho, ¿no? Pero muchas veces también pasa eso, de que nos metemos a algo y nos agobiamos. Es decir, no, yo quiero conseguir esto ya, yo quiero hacer esto, nada. Paciencia. Si vas currando y todo va llegando, ¿no? La paciencia es la manera del éxito. Eso dice, ¿no? Sí, señor. Totalmente. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Que lo cojan con cariño, que le metan horas, que escuchen mucha música, de todo. Eso es lo que a mí más o menos me ha ido funcionando. Bueno, eso es genial. Sí. Pues te dejamos las cámaras de Mister Online Drums TV para que tú des el mensaje que quieras, personal, tuyo. Ahí tienes la cámara. Pues nada, muchas gracias por todo y que nos vemos por los bares. Y nada, keep on drumming. Seguimos ahí. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. LÁBORATORIO Y TÉCNICA Bueno, una de las cosas que hemos recibido, una de las sugerencias, ha sido cómo trabajar, por ejemplo, dentro de la escala de las progresiones simples, el tresillo de negras. Hay un motor importante para crear independencia y es solamente sobre el tresillo de negras. Tenéis la posibilidad de jugar con la acentuación que nos proporciona el tresillo de negras aplicando el resto de las figuras de las progresiones, desde tresillo de negras hasta fusas. Os voy a hacer un ejemplo para que veáis y veréis que la acentuación voy moviendo según la escala de las progresiones. Un ejercicio muy bueno a tener en cuenta para controlar la independencia y, como no, conseguir mejor fraseo a través del pulso del tresillo de negras. Echarles a negras. Echarles a negras. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 3. Este sería el trabajo, como habéis podido comprobar, jugando con la acentuación del tresillo de negras, vamos moviendo sobre todas las figuras. proporciona como una especie de desplazamiento y hace mucho más enriquecedor este tipo de figuras suena mucho más musical y una vez que lo empecéis a aplicar a la batería vais a notar otro tipo de pulso y lenguaje dentro de lo que son las progresiones simples y 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 bajo las sugerencias que habéis enviado al correo electrónico de míster online rams tv me habéis pedido que hable un poco de la fusión de cómo se desarrolla la bulería como patrón original pero luego ya ha fusionado dentro de lo que es el jazz fusión y el funky y entonces voy a hacer un ejemplo en este caso con la batería electrónica para que veáis cómo funciona el pulso de la bulería y crear un patrón elemental luego lo vamos a complementar con la batería acústica dejaré sonando esta y tocaré encima para que veáis el fusión lo que es la fusión y el engranaje motor y finalmente acabaremos tocando un tema y 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 como veníamos hablando líneas de groove línea de fusión de flamenco con funky y como no la importancia del trabajo con el bajo línea de abajo línea de batería pilar importante para que se desarrolle el resto del tema entonces voy a trabajar con la línea de abajo en especial eso es un tema que grabé para el disco en silencio con el bajista carles benabel vamos a jugar bajos y batería y y y y y y que para que veáis cómo trabajo esta fusión, lo que es el patrón de funky que he creado sobre la línea del pulso de la bulería. En principio, esto sería lo que va... Sería un patrón elemental, como podéis escuchar, sería... Este engranaje es lo que haría un cajón flamenco, lo que haría una batería y yo, sobre ese perfil, he construido un engranaje motor que, conjugando directamente con el patrón original de bulería, con el patrón de funky fusión que he creado, hace un engranaje como si estuviese trabajando con una percusión. Voy a hacer el ejemplo con la batería electrónica como referencia, como si fuese una percusión y yo tocando encima el patrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Percusión Latina con Joel Páez Música 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 estudio y bueno, es para mí un placer. ¿Qué decirte? ¿Qué andas haciendo? Bueno, pues justo esta mañana hemos acabado una grabación, llevamos como tres días haciendo las bases para el disco de Cristina Méndez y bueno, pues aprovechando los huecos que entre ensayos y conciertos para hacer otros proyectos que al final son necesarios, nutrirte de otra música, músicos y bueno, y intentar crecer un poco y hacer cada día las cosillas un poco mejor. Lo mejor posible, claro que sí. Y sobre todo disfrutando. ¿Cómo llevas el tiempo? Porque tengo entendido que andabas fuera de gira con Dani Martín y bueno, ¿cómo te lo montas? O sea, de alguna manera que... Pues yo que sé, muchas veces yo no sé ni cómo me lo monto, ¿por qué? Porque todo cambia y todo es tan complicado muchas veces con los horarios o con las fechas y demás, pero al final de todo se sale. Entonces, pues bueno, lo que sí que intento es estar en el presente. Es decir, si ahora estoy grabando, pues los días previos, los días de grabación, estar metido en lo que estoy haciendo. Luego cuando estoy preparando una gira o cuando estoy viajando, pues disfrutar cada momento. Porque si no es... A mí me ha resultado muy caótico, ¿no? Nunca he sido un músico de hacer muchas cosas a... a la vez. Y no sé si... si podría hacerlo. Porque yo necesito estar centrado en lo que... en lo que estoy, ¿no? Claro, en cada momento... Incluso en épocas a lo mejor de que estaba muy liado con... con Amaral o ir a como en algún hueco, me llamaban para hacer otros trabajos y demás. Muchas veces decía que no, porque mi cabeza no... Claro, te dispersa además y estás en todos sitios sin ninguno a la vez, ¿no? Sí. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Sí, sí, sí. Que de repente pueden estar haciendo no sé cuántos discos, trabajos, tal... o que hacen pequeños trabajos y hacen muchos. Yo... yo prefiero estar en lo que estoy. Pero porque creo que a lo mejor tengo capacidad de... de más, ¿no? Claro. Intento hacer lo mismo con la vida. Llego a casa y estoy con los peques y con la familia. Intento que también estar ese momento ahí, ¿no? Claro, empezar de mirar una cosa y a otra cosa y dar para... Claro, lo que sí que... que eso, que a veces es complicado el... el... bueno, hacer planes a... a largo plazo, ¿no? Claro. Por eso voy resolviendo un poco sobre la marcha, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos, estos diez últimos años, la evolución de lo que está pasando en la música? Más que estos diez últimos años, yo diría estos dos últimos años, ¿no? Bueno, sí. Se dieron más lejos, ¿no? Sí. Claro, yo a lo mejor no puedo hablar de un pasado tan... muy lejano. Yo llevo quince años viviendo Madrid y afortunadamente siempre he estado muy... muy activo y... y sí que a mí alrededor... eh... notaba que había mucho movimiento y ahora... estaba... está todo muy parado. Eso... lo que siento a lo mejor de... de dos años para aquí, ¿no? Y lo que sale es... es pues eso... sobre todo que no está... no está la alegría esa que... que... que veíasen compañeros que... que nos rodeaba a todos, ¿no? Supongo que también es un momento donde... donde no es que no lo haya en la música, no lo haya en... 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 Muchos... en muchos factores. Además, estamos ahí con... Sí. Con el punto de que quizá... eh... tu mente está en un punto de preocupación, por llamarlo de alguna manera, y eso no te permite, a lo mejor, disfrutar de otras cosas, ¿no? Y está por ahí, ¿no? Claro, está claro que hay un... un... una... una crisis psíquica muy potente, aunque... aunque haya una real, ¿no? Pero... ojo, luego vienes aquí y te pones a grabar, o... o estás en tu casa preparando cualquier cosa... con... en tu mundo... y... 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 y bueno, y... hay que estar ahí con la pila puesta y... 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 sobre todo con la ilusión que hace que nos dediquemos a... a esto, ¿no? Claro. Que no sé si es elegida o... 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 o es provocada por... por lo que haces, ¿no? Que te lleva a... claro, porque yo con 15 años quería ser músico, pero tampoco sabía lo que se podía sentir. Pero cuando ya lo tienes claro, es que te lleva a... 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 bueno... a una especie de... adicción y dependencia... que... que... que al final lejos de... de... del momento... o... o... o de que... es el... el... el disfrutar... y el... ilusionarte por lo que haces y... y... por lo que al final hace que estemos todos... aquí. Sí, 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 por supuesto. Y... ahora que comentas eso desde... por ejemplo, cuando empiezas con 15, 16 años, ¿no? Eh... yo me encuentro amigos, alumnos, gente que está en el sector, que empiezan con el mundo de la batería... y siempre hay una pregunta que suelen hacer y es... ¿cómo vive un músico en una gira? Por ejemplo, en tu caso, que estás con Dani Martín, ¿cómo se vive una gira cuando estás dentro, no? O sea, ¿qué es lo que... cómo siento un músico profesional que está... en los mandos de la batería como tú estás... defendiendo un repertorio para un artista como Dani Martín? Esa es una pregunta que... 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 que me llega muchas veces, ¿no? Sí... a veces a mí me... me... me preguntan o... me llevan mensajes al... al... al Facebook y todas estas cosas... como si vivieras otro mundo, otra... tal... y... y yo creo que no... no dista mucho de... 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 de tocar en salas, de tocar en orquestas... yo he hecho todo... de tocar en giras... que te llevan mucho tiempo fuera de casa... o que te llevan menos tiempo, ¿no? Al final... tú te sientas en tu batería y... 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 y es... la sensación que tú tienes en tu local... en... en... en un club... o... o grabando un... un disco, ¿no? Ajá... Para mí es de ilusión... y... 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 por las cosas... Sí... 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 por todo... porque... estoy probando unas cajas... porque me han llegado estos platos... por... joder... que bien suena la batería en esta sala... o que bien suena con este equipo... o que sensación tengo de... 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 tocando ante... un público... o ante otro, ¿no? Claro... la... la... la sensación... la magia... el momento... el lugar... ese... Sí... a veces... los tienes que crear tú... y otras es más fácil, ¿no? Sí... Yo me acuerdo cuando tenía... veinte años... he tocado en una orquesta... y tocaba temas de Luz Casal... y cerraba los ojos... y yo sentía que estaba tocando con Luz Casal... Y sentía esa... movida que siento... tocando con... con Dani Martín... con Amaral... o con... entonces... siento que... que... con cuarenta... pues... pues tengo esa... ese empuje que tenía con... 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 con 18 años, ¿no? Qué bonito, tío... A ver... a lo mejor... por un lado... con cierta tranquilidad... porque... te mueves por unos... recintos y... y por... no sé... por unos escenarios... con... pues... con esa... tranquilidad que te da el... el... el llevar... pues toda vida dedicándote a esto, ¿no? Y... y... y por otros... pues... ese nerviosismo de... de... y esa inquietud... y esas ganas... pues como cuando tienes... esa ilusión... que tienes con... con 15, ¿no? Luego también... el... el hacer de esto una profesión... pues está... también ha cargado otras cosas... de preocupación... de... de... Claro... de... De casualidades... Sí... yo qué sé... también tener familia... también... de repente te ponen otro lado... también te saca otras cosas buenas... pero... pero... otras... y al final como esto... es tan complicado... y mira... yo a mí me siento a tocar... o... o... o tal... y... o me pongo a escuchar música y... 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 voy a disfrutar el momento... Claro... son constantes pruebas... la vida estás... como... una prueba... una etapa... vas superando cosas... pero yo creo que la... bueno... es lo que tú dices, ¿no? de alguna manera... la... la... la creatividad... y la ilusión... por encima de todo... es que el día que no esté estamos perdidos... Entonces... si eso... si eso no hay nada de eso... no hay nada, ¿no? entonces... eso es... de los factores que nunca hay que perder, ¿no? Yo es que si no... para mí no tiene sentido... ni esto ni muchas cosas... también hay que alimentarla... y para mí se... se recarga pues... pues... compartiendo con... con amigos... con compañeros... eh... probando cosas nuevas... eh... y sobre todo escuchando música... y... y que la música te... siga moviendo cosas... el día que eso no esté... vamos... no tiene sentido... nada... nada... pero ni... ni aunque hagas el mejor trabajo del... del mundo, ¿no? Claro... esa es la llama... que está ahí... de alguna manera... Yo así lo siento... la verdad que a veces... hablo con... con... compañeros y dicen... es que tú todo lo tienes que... 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 envolver... pero bueno... yo así... me... me... me muevo por la vida... y... y... y bueno... por lo menos intento disfrutarla... muchas veces lo consigo la verdad y... y... hace que todo merezca la pena... ¿Cómo andas de proyectos a vista? ¿Qué tienes ahí... o en qué andas inverso? Pues... por un lado... estoy preparando unos clínicos... que creo que vamos a hacerlos en... entre abril y mayo... yo ahí como tres... y a ver si puedo hacer... alguno más para... para... para que yo también pueda desarrollar... un poco... pues mi manera de... como explicar mi manera... o como... compartir con... con... las escuelas que voy a ir... o... o... donde voy a hacer los clínicos... compartir un poco como yo... entiendo la... la música... la batería... y... y... esta profesión, ¿no? que bueno... me... la verdad que... que son cosas que... que por las agendas... a mí... me cuesta... encontrar un hueco para hacerlas y para prepararlas... por el tema de... los compromisos con las marcas... de verdad que... que... a veces tienes que hacerlo... y a mí... me encanta... pero sobre todo por... por... por mí... es una manera como de resumir... eh... eee... eh... eee... como entiendo yo todo esto... y... 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 tener la oportunidad... de compartirlo... y... bueno... y si alguien... resulta interesante... pues... 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 bueno... bienvenido... y si no... pues... pasamos ahí... eee... me sirve... como... también... un... poco como... 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 mi manera de entender todo esto, de la batería, la música, y bueno, yo espero que entre abril y mayo pueda hacer eso. En marzo estoy en América con Dani Martín y luego en mayo empezamos en España, pues gira de verano, gira, supongo que hasta octubre, noviembre. Y bueno, la verdad que no con planes a muy largo plazo, pero sí vamos haciendo cosas a meses vista. Muy bien. Pues así ya para concluir un poco, te damos ante todo las gracias desde el equipo de Mister O'Land Drums TV. Ah, para mí un placer y que sigamos compartiendo cosas, ideas y bueno, y la gravidad a este programa que tiene muy buena pinta, la verdad. Pues la cámara para ti y un mensaje de lo que quieras decir, sobre todo para chavales que empiezan o lo que tú quieras transmitir en este momento, dejamos la cámara de Mister O'Land Drums TV para... Bueno chicos, pues nada, a disfrutar y a tocar mucho y bueno, y que la verdad que mola mucho poder ver cosas en YouTube en español que todos entendemos y bueno, y nada, que todos sigamos mucho esta iniciativa de Lucas, que bueno, que mucho animo a todos y mucha energía y salud. A disfrutar todos. Muchas gracias Carlos. Banco de pruebas. Nos encontramos en NP Drums, esta fabulosa fábrica en la Comunidad Valenciana, donde hemos venido a realizar un banco de pruebas. Un banco de pruebas sobre cajas de batería, en especial esta, 13 pulgadas por 7,5, que va a ser para el sorteo en Mister O'Land Drums TV. Y luego tenemos este otro ejemplar con terminación en aros de madera, una caja de 14 x 5, especial para tocar cosas en plan acústico. Pero queremos aprovechar también la ocasión para potenciar tambores de Semana Santa. Ahora que tenemos la Semana Santa aquí, a la vuelta de la esquina, en este mes de abril, vamos a potenciar estos tres tambores que fabrica NP Drums para especial en Semana Santa. Vamos a hacer una prueba. Primero vamos a empezar con la caja del sorteo. Tenemos esta caja, como bien he dicho anteriormente, en 13 pulgadas por 7,5. Aro de metal, tradicional, arce en madera. Lleva un parche Weather King de remo, black suede, que es muy especial también para tocar cosas de rock, de funky. Un parche versátil, eso de las nuevas tendencias que hay. Pero sobre todo, esta caja está fabricada en arce, como bien digo, en una pulgada menor a la tradicional, que son 14 pulgadas, 13 x 7,5 y es muy ideal para trabajar en bases de funky. ¿Quién será el afortunado? Ahí estará en el sorteo en nuestro programa Mister Online Drums TV. Tenemos esta otra caja dentro del banco de pruebas, una caja en arce también, posición sin bordón, para que apreciéis el sonido de madera, muy envolvente, es una caja que la afinación es perfecta, en el sentido de que todos los armónicos están mucho más controlados que en la caja de metal. Esto proporciona un sonido más seco, ideal para tocar sobre bases más acústicas. Suena fabulosa, la verdad. Y ya vamos a pasar a los tambores de Semana Santa. Tenemos tres en especial, cogemos las baquetas ideales para esto, caray, que grandes que son. Estas me las guardo aquí, que no tienen nada que ver con las de batería. Cada instrumento de percusión tiene su técnica y, como no, sus baquetas. Estas son mucho más gordas, que deben ser, pues si está en la medida de 5A o 5B, esto debe ser como un 8B o algo así. Bueno, vamos al lío. El tema de cómo se tocan los tambores de Semana Santa, posición técnica tradicional y voy a hacer una pequeña marcha. Este es un tambor de fabricación en NP drums. Hay tres moledos diferentes que cada procesión o banda, elige un poco según la tradición, según lo que toquen en su ciudad o pueblo. Y, por último, este otro, que es de las últimas novedades que presenta NP drums en el 2014. Bueno, pues aquí tenéis un básico y rápido banco de pruebas de cómo suenan los productos de NP drums. Y, para más información, podéis entrar a través de la web www.npdrums.com y ahí tenéis toda la información mucho más detallada y avanzada. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por seguirnos una vez más a través de las redes sociales, canal de YouTube, canal de Facebook, Twitter, nuestro email, sugerencias.com, donde nos podéis escribir y curiosear, decirnos lo que queréis, lo que no queréis, lo que os gusta, lo que no os gusta, etc. Ese tipo de cosas. Continuamos en el siguiente programa. Muchas gracias. En el siguiente programa conoceremos a Rus Miller, gracias a una interesante entrevista que realizaron nuestros compañeros del portal Batacas.com. Javier Moreno nos contará cómo está viviendo el día a día en el grupo Efecto Pasillo. No faltarán nuestras secciones de laboratorio y técnica, el club del mes y la sección que más éxito está teniendo entre vosotros gracias a los vídeos que nos mandáis. Cuatro baterías en cuatro minutos. Mandad vuestros vídeos de un minuto a sugerencias arroba misteronlinedramstv.com. Y ya está, con esto y un bizcocho… no, no me rima nada que quede bien. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal! Pregações Gracias.